Buenas tardes, nos encontramos aquí en Santa Elena de Pital de San Carlos con Don Edwin y Don Rafael. Aquí obviamente presentamos lo que son las piñeras en la zona. Y cuéntanos un poquito acerca de lo que ustedes opinan sobre la problemática de las piñeras y las fuentes de trabajo y principalmente con el problema de la mosca y la contaminación de las fuentes de agua. Bueno, en este momento estamos sufriendo con los precios, no tienen ningún precio la piña. Está de 18 centavos de dólar, no se sacan en los costos. Las piñeras grandes, tenemos una problemática los pequeños porque ellos exportan directamente. Y el pequeño y mediano agricultor tiene que tirar para el mercado y si no va bien seleccionada hay que tirarla para la industria, entonces vale la mitad de precio. Estamos muy mal en ese aspecto. Con la contaminación también porque los terrenos hacen los drenajes para los ríos, contaminan mucho los aguas también. Esos son problemas grandes que tenemos en la zona. La contaminación de los ríos por medio de las piñeras. Por ahí es más o menos la información que les puedo dar. Don Rafael. Con respecto a la mosca, sí, está causando mucho daño a los animales. Ya que, al menos, yo soy un pequeño agricultor. Yo trabo lo propio, yo no planto ninguna piñera por grande. Entonces, ya ahí uno siembra poquito, ya ahí uno trata de darle un buen manejo, teniendo bolsas y echándole algunos productos al suelo para tratar de tirar un poco la... lo que es la producción de lapas. Pero en cuanto a las piñeras grandes, sí, uno ve que tienen un buen manejo. En el caso mío, en la colindancia, estoy coliendo con una piñera. Y uno ve que ponen bolsas, pero las botan ahí mismo. Incluso, un día esto me encontré un poco bolsas en un río. Entonces, toda la mosca, directamente al río. Ahí contaminan tanto las aguas con la mosca y con las bolsas plásticas. Y yo hablé con la gente del mar, que dijeron que le iban a llamar la atención, pero ya ahí hasta no me doy cuenta. Como somos grandes, y los grandes mandamos en Costa Rica, entonces no sabemos qué ha pasado. Bueno, muchísimas gracias, don Edwin y don Rafael. Mucho gusto.